hola cómo están un nuevo vivo acá desde acompañemos al último este es el número 9 del miércoles 3 de agosto de 2022 y son las 20 01 08 segundos estamos a full como están espero que hayan tenido una buena semana un buen finde y bueno que se están preparando para todo lo que viene no como decíamos en el título se viene la media de buenos aires estamos a pasitos nomás de la media de buenos aires y es como que ya está toda la carne puesta del asador o sea todo lo que ya entrenaste va a tener su resultado en poquito pero bueno ahora vamos a ver si podemos hablar con la entrevistada qué sorpresa vamos a ver que si nos deja conectarnos el sistema como siempre a ver mandamos la invitación a ver cuando acepta les voy a contar quién es la invitada esperen unos segunditos que el sistema nos deje y hacemos esta nueva charla informal de los miércoles acá por este el facebook live de bueno acompañemos el último vídeo pero acompañemos el último en definitiva la vez estamos esperando ahí la que acepten que el sistema no acepte y ya los comunicamos con ella dar un segundito un poquito más poquito menos seguimos estiramos estiramos como hay que hacer esto lo mismo de la radio es que en la radio no te ven acá tenés que estirarlo y bueno haces un gesto haces algo y así lo vas pasando como les decía bueno tenemos muchas carreras por venir que éstos vamos a hablar en un ratito pero bueno primero hablemos con nuestra entrevista a ver si ya se se está conectando esto tarda parece es una constante de todos los vivos no sé por qué si es el internet que es error de conexión ahí empezamos vamos de nuevo vamos de nuevo que ya no tenemos que conectar no vamos a decir todavía quieres pero esperamos ahí conectarlos con estar con esta persona a ver ahora no me aparece vamos a mandarle una invitación de este lado a ver así es así podemos y acá vamos a escribirlo no queremos decir nada mantenemos el secreto muy pocos lo saben así es que tardo más en escribir que lo que por ahí ella me mande su invitación de nuevo y si se complica esto es es así es la magia de la televisión o en este caso sería la magia de de regular si les llega la invitación seguimos probando qué pasó porque esto es así vieron que da ratos en conecta se desconecta de internet y no se hace esa jugada pero estamos en un momento de amigos y queremos pasar un lindo momento y de paso conocer algo más del atleta más allá de lo deportivo también un poco en lo personal y creo que tiene mucho para contarnos y que a más de uno le le va a gustar su historia y todo lo que hace a ver seguimos esperando a ver si desde acá podemos ver algo más esto la invitación está pendiente estamos esperando vamos a mandarle un mensajito de otra forma a ver seguido bueno seguimos hablando de los 21 tendencia todo ya está puesta la carne enlazadora así que lo que hay que hacer ahora es creo que ya muchos están en la fase de reducir este los kilómetros que van haciendo atendiendo a otros puntos más cruciales por ejemplo lo melongando bien bueno cuidándose viendo cómo van a ir y los 21 como siempre es una fiesta no 21 de buenos aires es una fiesta viene gente de todos lados muchísima gente hemos tenido años que ha habido más de 20 mil personas este año no se sabe cuántas van a haber pero siempre se torna una fiesta es una esa sensación que nos invade cuando estamos ahí es increíble y el recorrido estaba viendo recorrido sigue siendo de todos los años no lo han cambiado pero para aquellos que lo van a correr por primera vez lo que tienen que tener en cuenta es puntualmente en la larga en la parte de o sea en la ida en la ida hacia el centro porque van a salir de bonroe y al corta después después les digo bien salen de ahí van a pasar por palermo o sea todo lo que es los bosques y todo eso van a llegar hasta avenida sarmiento van a salir ahí a 9 de julio después van dar de una vuelta hasta que llegan por libertador a avenida 9 de julio ahí tiene esa subida que les digo es terrible cuesta un montón pero se puede hacer no es algo que no se puede hacer así que esa tenganla en cuenta eso en la subida en la ida de ahí van a llegar hasta diagonal norte van a bajar hasta plaza de mayo hace una vueltita y vuelven a salir a 9 de julio y tomar la autopista pero que ustedes en la ida van a venir por libertador y subir por 9 julio por ese lado de cerrito por cerrito va a subir por cerrito y ahora lo que van a hacer es al revés van a pasar por el puente por encima de las vías y ahí este van a agarrar todo lo que es la autopista van a pasar por el barrio 31 por arriba del barrio 31 todo ese recorrido todo eso es todo su vida así que tienen su vida bajada en algunas partes otras partes su vida así que vayan dosificando la energía para poder llegar a cumplir todo el recorrido para los que van por primera vez y van por el solo hecho de decir son mis primeros 21 vais a disfrutar si van como siempre decimos para marcar por ir por una marca bueno ustedes saben ahí todo lo que van a poner todo lo que conlleva pero como siempre escuchen a su cuerpo donde vean que algo no va bajen la intensidad para el poco vayan viendo cómo van ustedes este es el consejo de alguien que bueno que la hizo y la tomó de esa forma no yo la tomé más para poder hacerla y disfrutarla y igual de así este lograr no creo que uno cada vez que la va haciendo se va superando un poquito más a ver para comunicarse saludamos ahora ceciri de la barría a pamela anabela morales que nos está viendo a ver ahora a ver ahora a ver si tenemos suerte crucemos los dedos crucemos los dedos a ver si ahora podemos conectarnos vamos 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 fuerza 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 que ya nos conectamos así ahí estamos vamos que si nos conectamos y tenemos una linda charla con esta señora que tiene mucho para contarnos y van a ver que todo lo que hace así vamos vamos fuerza fuerza vamos fuerza crucemos los dedos que así ya nos conectamos a ver si bueno el sistema que nos dice supuestamente está está añadiendo así que vamos añada que añada que añada el sistema vamos saludo también a ariel ruiz díaz de lazos solidarios bueno y a todos los que nos están viendo sé que nos están viendo de varios lados muchos amigos mexicanos de todas las así que bueno un abrazo para todos los que poco a poco se van a ir conectando a esta charla así que vamos a ver a ver qué pasa qué pasa vamos fuerza que no se conecta vamos 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 que ya estamos vamos que ya estamos voy les decía entonces vayan ustedes viendo cómo a ver qué hice a ver que está diciendo voy a dar desde de otra cuenta a ver si desde otra cuenta podemos sí a ver todo a ver si por ahí desde otra cuenta podemos comunicarlo a veces por ahí puede ser un problema de qué es algo del teléfono que no sabemos esto es un lío a veces queremos conectarnos y se complica a ver quién nos envía solicitud bueno y estaba viendo los los puestos de hidratación tienen parte otra parte que estaba olvidando hay una parte cuando bajan de la autopista que es este que pasa por dorrego por el túnel de dorrego y es toda una curvita en bajada es terrible es terrible para poder este para poder salir de ahí cuesta un montón no sé por qué será que cuesta tanto pero ya venís casi con 17 18 kilómetros y esa vuelta a salir ahí te cuesta un montón y a veces suelen estar los puestos de hidratación en la salida entonces como se toma y después a veces por ahí se tiran los vasos se tiran los suelen estar todos empujados entonces más complicado todavía para subirlo así que por eso le digo vaya con cuidado esos son los puntos más complicados que se puede decir tampoco es una cosa muy así fuera de lo común pero son a tenerlos en cuenta no por lo menos para luego no llevarse el chasco de algo de si hubiera que me quedé sin fuerzas o algo entonces venidos dosificando y después de eso bueno va recuperando la la fuerza la fuerza a ver a ver a esta a ver si con este vamos a ver a ver si vamos a ver si estamos viendo a ver si desde otra cuenta podemos entrar eso puede ser el problema que no se puede contar ahí está hola simón cómo estás bueno simón tiene su programa mañana por radio belgrano am 8 40 de 21 22 después vamos a comentar muy lindo programa todo sobre running este pero desde la radio nosotros lo hacemos así en el vivo en que nos estamos viendo y ellos lo hacen desde radio muy lindo programa se los recomiendo no se lo pierdan mañana de 21 a 22 después les pasó info al respecto a ver si ahora desde este perfil podemos conectarnos seguimos en la espera estamos ahí esperando bueno les voy comentando este fin de semana tenemos baratón de sobre de de cómo se llama ahí se me pasó el nombre ahora de este corredor zavala sí que es conocido pero vieron cuando se les cruza y se les pasa un nombre bueno me pasó eso de no recordar el nombre bueno es la maratón zavala se cumplió los 70 años creo que había ganado en los juegos olímpicos y es el marcos paz son 10 5 y un kilómetro y después está el campeonato atlético del parque del presidente alerqui que es una de las fechas que son ocho kilómetros y esto es el presidente del que acá en buenos aires eso para este fin de semana y después bueno tenemos unas cuantas que tenemos un calendario bastante largo siempre se va sumando alguna que son los más lindos y bueno poder disfrutar dentro de lo que podemos ir este inscribiéndolas en todas las que vamos pudiendo y participar dentro de también darle un poco de descanso al cuerpo porque el cuerpo también nos pide los vamos preparando pero acuérdense que también el cuerpo pide un poco de descanso uno nos gusta correr nos gusta hacer todo pero llega un momento que decimos y ahora qué hacemos cómo vamos con esto a ver ahí perdón me sigo viendo desde dónde nos podemos conectar con la entrevista se nos complica la conexión pero alguno vamos a poder a ver si ahora esta vez que estamos intentando ahora podemos a ver veamos 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 bueno y cuéntenme cómo están los que van a correr la media buenos aires cuenten cómo están preparándose cómo van si es la primera vez que la corren si se la corrieron o sea cuáles son las expectativas que tienen para esta carrera sé que hay muchos que bueno ya la corren porque es algo común en correr en esas carreras que tenemos dentro de nuestra grilla que todos los años hacemos porque decimos mira esta empecé a hacerla en tal año y esta y la sigo haciendo porque no sé me encuentro con amigos o porque quiero mejorar una marca y están aquellos que por primera vez se anotan para decir a ver hacemos nuestros primeros 21k entonces a ver cuéntenos cómo cómo vienen con eso como cuenten cómo es si es la primera vez qué es lo que les como los tomo para hacer esto luis alberto se cerce con el saludos del presidente de energía y saludos muchas gracias por estar a cristian per mac también que nos está viendo saludos y así poquito a poco nos vamos uniendo son las 20 15 20 16 del 3 de agosto del 2022 y así vamos pasando ya se nos pasó la mitad del año querramos o no mitad de año ya pasó y acá estamos acá estamos y todavía seguimos avanzando día a día mejorándonos para estar bien y correcto sigo pasando avisos de carreras nuestros amigos de kim running organizan que también solidaria el 23 de octubre su nueva carrera no recuerdo qué número de edición es esta pero en el año pasado estuvo muy linda que se hace la edo la idea es con esos fondos apadrinar esos apadrinada en unos talleres protegidos con chicos que tienen discapacidades y con los recaudados se compran materiales para que ellos ahí por buscan cosas que después las venden y les sirven también para ellos son lugares donde ellos pueden ir y pasar el día como lugares así de donde pueden tener contacto con otros chicos hacer algo y de paso bueno las familias también hacen sus trabajos todo y ellos tienen que estar en un lugar contenidos y cuidados hasta que vuelven a su y esto es el 23 de octubre el aedo ya está abierta la inscripción así que los que quieran pueden sumarse no se lo pierdan va a estar como siempre el indio cortiles pachi martínez de quinta fondo y bueno toda la gente que se va sumando año a año así que eso no se lo pierdan todos los que pueden estar vayan nosotros si dios lo permite estaremos ahí como lo estuvimos haciendo el año pasado muy linda carrera la pasamos genial lo único que se cambia creo que es el recorrido que es del donde sería eso del lado no sé si es este o norte del otro lado de la estación de aedo entonces la vez anterior se hizo del lado de avenida regadavia esto va a ser para el lado de gaona así que bueno después cuando tengamos el recorrido y lo publican se nos pasamos para que ustedes también lo tengan y ya vayan sabiendo bueno y la remera es la de kim running del año pasado pues tratamos de todas las todos los vivos está una de las remeras de distintas carreras todos los que quieren enviarnos remeras que manden bienvenida sea todos los vamos a ofender más de remeras total no tenemos problemas este no es lindo porque como yo digo siempre he tenido tengo una amiga que siempre me dice yo me voy a anotar en esta carrera a ver que encontró estudio de salud y tú y lo dice ahora como yo decía mi amiga siempre dice no me voy a anotar en tal carrera porque me gusta la remera pero no te gusta la carrera si no me gusta la remera mira que linda remera bueno algunos se notan porque es linda la remera otros se notan porque les gusta la distancia otro porque es lindo el paisaje todos tenemos algo por qué anotarlos y yo creo que me anoto porque me gusta disfrutarlo y estar con amigos pero por eso le digo cada uno se se va anotando en base a lo que lo que le va gustando así que a ver seguimos probando seguimos intentando es increíble de los quiere dejar conectar no sé cuál es nada el motivo por el cual no nos deja perdón yo estoy hablando voy escribiendo a esta persona para que sepa yo también trato de aceptarla pero no me dice ahora me parece añadiendo así que vamos cruzamos los dedos añadiendo añadiendo se da vamos 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 hagamos fuerza hagamos fuerza que se tiene que sumar vamos no puede ser puede ser que nos tenga así el interrogante no para todos saber quién es la entrevistada y también de conocer la historia de ella puntualmente es lo que más queremos a ver a ver qué pasa ahí ahora sale rechazada va estamos mejorando ahora sale rechazada y recién como qué había algún problema a ver si ahora cambiamos a la persona que le enviamos la solicitó a ver si ahora lo toma veamos se hace difícil se hace larga la subida al caminar desde la canción pasamos chivo pasamos chivo mientras tanto bueno como ya les decía los chicos mañana de territorio atlético maratonista lo anoté porque si no no me lo iba a acordar hacen la nueva visión de su programa de radio por am ah bueno ahí estamos grande lo logramos lo logramos ¿cómo estás? ¿cómo estás Roberto? ¿cómo estás? muy buenas noches bien, bien, genial, ahora mucho más contentos porque nos pudimos conectar la entrevistada de hoy yo por el controlador ni lo pude, no pude, pero entre el controlador ni la pudieron viste, no, pero vos sabés que es algo que nos pasa siempre por ahí a veces enganchamos de una y a veces nos tiene así, viste, de un lado para el otro bueno, yo decía, la entrevistada es Norma Ramos pues ahora se reveló el secreto te lo deseamos que bueno corredora solidaria de todo un poco, ¿no? si, la verdad que si de todo un poco si mal lo sé, si mal lo sé, de todo un poco sé que empezaste de muy chiquita con el tema del deporte, del atletismo sí, empecé, digamos, a los siete años con carreras intercolegiales digamos, en mi provincia soy jujeña, nací en Ingenio Ledesma en Ingenio Ledesma y bueno, mi primer paso en el atletismo fue a través de los torneos colegiales, ¿no? mirá que lindo viste que a veces, por ejemplo, yo, por la experiencia, no le dábamos bolilla a eso, ¿no? te decían, mirá que vamos a hacer esta cosa y no nos anotábamos y mirá vos todo lo que se puede hacer porque vos no solo hiciste esto, sino que hiciste un montón de cosas más tenés varios trofeos, varios campeonatos tenés bastantes cosas logradas sí, la verdad que cuando, bueno, yo en sí, en sí hice todos los tipos de deporte cuando era chica hice todos los tipos de deporte pero el deporte que, digamos, que más me apasionó y con el que más me, digamos, me te gustó el que más me fue el correr, ¿no? ajá aparte, venía de una familia, ya vengo de una familia de corredores era ciclista ah, mirá mi abuelo era maratonista, tenía tío boxeador y mi mamá era lanzadora de disco ah, bueno entonces todo o sea que ya venía tenía para elegir una familia ya era de una familia deportista o sea que, bueno siempre me gustó siempre para mí siempre el deporte fue mi contención mi cable a tierra, ¿no? fue el que claro que creo que me que me dio que me dio todo lo que soy el hoy, ¿no? lo que soy el hoy porque más allá de de hacer de haberlo hecho con tanta pasión lo hice, digamos, con mucho con mucho corazón y porque realmente amo porque te gustaba, claro porque te gusta y sí y sí vos fíjate que siempre decimos que siempre al que hace rally lo dice que es un loco porque se levanta a cualquier hora para salir a entrenar pero es la pasión que sentimos por eso de hacer algo que nos hace que nos gusta y nos hace bien eso es lo lo lindo lo lindo totalmente 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 aparte yo creo que cualquier tipo de deporte que uno hace que el que haga este es algo que realmente a mí por lo menos es mi cable a tierra y lo que son las cosas porque yo vengo digamos de mi familia en sí soy hija de corazón mis padres adoptivos como te decía eran todos venían deportistas y mirá lo que son las cosas porque de tantos nietos que tuvo mi abuelo digamos de hijos de sangre ninguno salió deportista y yo que no era nieta de sangre salí deportista ¿no? sí bueno sí pero viste de alguna forma de alguna forma sale eso viste aunque no seas del corazón de alguna forma se pasa de uno a otro eso es seguro eso es seguro que lindo totalmente vi que nos representaste afuera también no solamente corriste acá en Argentina sino corriste afuera sí bueno yo empecé digamos en sí bueno como te comentaba en torneos intercolegiales después cuando tenía alrededor de bueno a los nueve para cumplir diez años íbamos a los torneos interprovinciales que se hacían en San Salvador de Jujuy en la pista de RIN 20 donde ahí batí mi primer récord provincial en la categoría digamos en ese momento eran microbios piojos era la categoría bueno María Rico provincial en 60 metros llanos bueno después de sí continué o sea corriendo y bueno alrededor cuando ya tenía 14 años mis padres se vinieron a Buenos Aires y ahí me traen digamos nos venimos a vivir a José C. Paz y después mi padre me consigue digamos lugar para entrenar en Adén que en ese momento estaba Adén que era el deportivo de Morón que es el polio deportivo que está en Nurlingan y bueno ahí seguí digamos la parte deportiva donde conocí grandes entrenadores que fueron ellos los que me llevaron a mi primer club grande que fue el gimnasio de Grima de Buenos Aires de la mano de Fernando Lapuente que estaban digamos en ese momento y bueno ahí empecé digamos en la parte de lo que era mi juventud bueno también con títulos también metropolitanos y después nacionales sí, sí tenés sulamericano ¿no? Entrando ya a mi edad más adulta empecé a competir en los máster en una prueba que siempre soñé en hacerla que era marcha atlética que era una prueba que siempre me quedaba pendiente y la que quería hacer siempre y a la parte le tenía mucho miedo porque es una prueba digamos que es muy técnica y a veces veía digamos las frustraciones de muchos atletas digamos de quedar descalificado con mínimas cosas que hacían digamos la parte técnico bueno y eso me gustaba un poquito pero hasta que decidí hacerlo y gracias a Dios también de manos de buenos entrenadores y bueno pude participar en los nacionales nacionales y sudamericanos donde tuve logro importante en campeonato digamos nacional y también sudamericano y también en pruebas también de pruebas combinadas así que fue una satisfacción muy grande en poder participar en torneos tan importantes ¿no? y lo que son las cosas porque cuando estuve trabajando mucho digamos para prepararme para los torneos sudamericanos especialmente para un torneo que se hacía en Colombia sí marcha atlética que eran unas pruebas digamos de 21 kilómetros de ruta y habían 10 kilómetros también me estaba preparando para poder ver si tenía la posibilidad de poder hacer marca para poder ir al mundial que se hacía en Finlandia pero bueno pude clasificar o sea clasificé campeona en Colombia y cuando volví del regreso digamos en Colombia de competir al sudamericano al mes de haber regresado de Colombia este sufrí digamos mi mi primera ACV y al poco tiempo el segundo ACV donde me dejó digamos la incapacidad que tengo el hoy ¿no? pero a pesar de de todo eso que fue una digamos un golpe muy duro siempre siempre lo digo y siempre lo he dicho cada vez que me preguntan que fueron las cosas más duras que me hayan pasado en la vida y siempre digo lo mismo las cosas más más difíciles que me pasó en la vida en primer lugar fue perder mi hijo perder a mi madre y después el ACV fueron las cosas los golpes más grandes que me dio la vida pero al principio más allá de que fue muy duro me costó mucho poder asimilar la situación porque siempre fui una persona súper hiperativa una persona que toda la vida viví del deporte porque hoy tengo 56 años y de los 7 años que empecé el deporte nunca paraste había dejado de hacerlo entonces yo pensaba cómo a ver toda mi vida deportista siempre tuve una vida sana metódica cuidándome muchísimo y de repente de un abrir y cerrar de ojos me encontré en la vida de un cachetazo y me preguntaba yo el por qué por qué a mí por qué bueno estaba como muy enojada con la vida enojada con todo el mundo hasta que gracias a Dios hice un clip y dije a ver quién soy yo para que no me puedan pasar las cosas y el hoy agradezco a Dios y a la Virgen que me haya puesto en esta situación porque ahí aprendí a ver muchas cosas que cuando estamos bien cuando estamos sanos cuando estamos completos no nos damos cuenta no nos damos cuenta ves a una persona con discapacidad cuál fuese la discapacidad no nos importa no nos importa lo que le pueda pasar al otro si a mí no me pasa pero cuando realmente te pasa te pasa te das cuenta la vivís en carne propia te das cuenta que wow vivía en una burbuja ¿no? claro sí, sí, sí así que estoy agradecida cada mañana cada segundo de mis días agradezco a Dios en que me haya dado otra oportunidad de poder estar en esta tierra y seguir haciendo realmente lo que más amo que es el correr en otra forma en otra forma pero no pero lo hacéis haciendo seguro estás haciendo yo te vi que apareciste en la televisión en el que usé Colombia de Raids Colombia de que se hace en el norte que se te ve por las salidas ahí sí hice digamos bueno después que empecé a competir en silla de rueda gracias a dos amigos a dos amigos y a Teta que eran nuestros de nuestra institución gracias a ellos que me ayudaron muchísimo a poder salir digamos de esto y poder ver digamos otra otra forma de vida para mí entonces empecé digamos a correr y en el 2017 se me presentó la oportunidad de que nos ofrecieron para ver si yo me animaba a hacer el cruce de los Andes bueno aquí era carrera de montaña con los pastores claro y bueno a principio era como que uy lo mío pero eran cuentas pendientes que me quedaban antes de decir que en algún momento me hubiese gustado hacer carrera de montaña y bueno lo pude hacer lo logré gracias a los asistentes enormes que tengo a la par que me ayudaron muchísimo y bueno empecé en el 2017 haciendo el cruce de los Andes antes de hacer el cruce de los Andes hice una carrera piloto para poder ver si podía hacer el cruce de los Andes en la Pampa y bueno lo pudimos lograr y dije bueno entonces sí lo voy a lo voy a intentar y bueno lo intenté y gracias a Dios una experiencia única una experiencia que en sí era una experiencia de que iba en lucha conmigo mismo y de poder superarme yo misma ¿no? el de decir que no porque tengamos una discapacidad quiere decir que no podamos hacer que no podamos hacer los sueños nuestros sí, sí es buscarle la vuelta es buscarle la vuelta empecé a hacer carreras en montañas y bueno hice el cruce hice el Ray Columbia muchísimas veces y bueno también hago carreras de montañas que a veces soy invitada en algunas provincias y me voy también así que bueno sigo haciendo lo que me gusta ¿viste para todos esos que a veces decimos che no tengo ganas de salir a entrenar porque esto porque el otro o decís no le pones en pecho y salís y salís sí sí yo la verdad que más allá que después que me pasó todo esto o sea me cambió mi vida hice un giro de 90 grados el hoy quizás sigo haciendo lo que hacía antes quizás no al 100% pero sí soy al 50% pero eso 50% te puedo asegurar que lo disfruto y lo damos lo valoro cada segundo miramos sí y bueno se te nota se te nota que no te van a parar así nomás sí yo a veces me dicen tenés que parar o sea tenés que parar un poco te estás pasando incluso a ver el mismo cardiólogo que me atendió toda la vida que o sea el antes cuando yo era atleta convencional y el después que me pasó lo que me pasó ella me conoce y siempre él me dice y yo siempre se lo dije doctor usted hágame todos los chequeos que tenga que hacerme que ser tranquilo y mi familia también lo sabe mis hijos todos lo saben que siempre le digo al día que me llega a pasar algo que no me permite en una carrera pero quédense totalmente tranquila que luego muero en mi ley porque es lo que hago y lo que me gusta y por supuesto siempre siempre con controles médicos cuidándome todo digamos como corresponde tampoco es algo también o sea pongo digamos mi salud también en prioridad pero lo que el médico también me lo dijo y eso también yo lo sé es que él me dice yo te saco esto y te mato solo porque es lo que vos siempre amaste y lo que vos haces yo a veces puedo estar mal a veces tengo mis bajones que me agarra pero te puedo asegurar que yo salgo a entrenar o salgo a hacer alguna carrera y te digo que me cambió la vida y vengo con todas las pilas y vamos por allá es un cable a tierra es un cable a tierra salí a hacer aunque sea caminar es un cable a tierra 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 aparte me encanta porque también esto yo no lo pudiera hacer si no tuviera un equipo como el que tengo o sea tengo un equipo de asistentes que cada uno ya me conoce todos los movimientos todas las cosas y bueno siempre salgo con asistentes que me ayudan y que me cuidan y están a la par mía constantemente ¿no? bien sí 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 escúchame y y después la creación de la agrupación atlética Norba Ramos ¿cómo se creó eso? ¿cómo vino? la agrupación o sea la agrupación atlética de Norba Ramos la fundé en el año 94 con mi familia con mi esposo con mis hijos que eran chiquitos en una plaza de barrio empezamos a entrenar con mi esposo con mis chicos y los chicos que pasaban del colegio y también tenía una villa cerca a donde yo vivía entonces yo empezaba a invitar a los chicos que querían sumarse y bueno y así empezamos con el equipo con el equipo y después yo ya también tenía un equipo en el cual yo estaba con ellos en Pilar donde se sumaron también conmigo y bueno y armamos un equipo enorme que éramos alrededor de 120 integrantes en los chicos en adolescentes en adultos que bueno la parte éramos una institución digamos de barrial y bueno viajábamos a todos lados y después con los chicos mismos yo tengo digamos una experiencia y unos recuerdos preciosos de cada año de eso porque con los chiquitos digamos que habían empezado en el grupo nuestro que eran las chicas de las villas empezamos a participar los torneos bonaerense y hemos traído medalla de oro varios años consecutivos que para mí fue una satisfacción muy linda que bueno genial felicitaciones no por eso felicitaciones y no solo eso también tenés el comedor sí o sea no solamente digamos no solamente no solamente eso sino que también hace seis años abrí digamos mi comedor y mi merendero abrió mi comedor y merendero acá en el lugar donde tengo la institución donde el comedor se llama hijos del corazón en la cual hoy estoy dando de comer a 150 niños entre familias y abuelitos y nenes ¿no? ¿qué voy a hacer el presidente de Erkis ahí ¿no? el presidente de Erkis y estoy al lado de la estación digamos de trenes de la línea San Martín mira ya no porque todo el que quiera ayudar me da una mano puede hacerlo ¿no? ¿cómo tiene que hacerlo? un teléfono o algo nuestro comedor la verdad que yo creo que soy una mujer afortunada y agradecida a la vida porque la verdad que Dios más allá digamos de muchos golpes que he tenido o sea Dios siempre me ha digamos me ha bendecido con cosas que realmente yo nunca lo hubiese esperado ¿no? cuando fundé la parte de lo que fue el comedor fue empezar de cero y toda la ayuda que nosotros tenemos en nuestro comedor y merendero la recibo digamos de todos mis amigos del atletismo gente que me conoce hace mucho tiempo gente que me conoció digamos de los años y tenemos dos padrinos que la verdad que son los que estuvieron y están en las buenas y en las malas con nosotros que uno es digamos es un atleta es un corredor y es un periodista deportivo muy conocido aquí es Fablito Colombo y bueno y el otro es un panadero de acá del presidente de Erqui Daniel García que él me ayudó mucho cuando yo empecé digamos a armar el saloncito que nosotros tenemos la edificación y después bueno se sumaron ONG y amigos del atletismo que nos ayudan y constantemente que nos dan digamos donaciones donaciones para los niños y gracias a Dios cada festejo sea del día del niño Papa Noel Reyes nosotros trabajamos mucho para poder festejar a los niñitos nuestros para que cada uno pueda tener su regalito cosas que ellos nunca habían vivido digamos de tener una festita del día del niño o de un Papa Noel los niños que tenemos nosotros son niños realmente que realmente los necesitan niños que pasan situaciones muy difíciles de abuso de maltratos tengo niños muy chiquitos que tenemos de un año y medio hasta 13 años y son niños que realmente lo necesitan yo a veces ya te cuento que de estos 6 años que tenemos el comedor me ha pasado que o sea la lucha es muy difícil y constante porque no solamente se trata de poder dar un plato de comer sino que la hernia de que el comedor era de poder más allá de brindarle un plato de comida es poder incentivarlo en una vida sana en el deporte que puedan conocer el deporte que hagan algo digamos que no todo es feo que no todo es malo que hay cosas lindas también que ellos pudieran conocer pero más allá de todo eso uno se encuentra con muchas situaciones que tenés que ser más allá de estar con ellos de brindarle amor de escucharlos tenés que tener también tenés que tener mucho mucho coraje y mucho corazón porque a veces a los niños les pasan cosas muy feas y vos estás en el medio donde tenés que enfrentar esas situaciones y contenerlos muchísimo son niños que necesitan mucho amor y todo lo que vienen al comedor cuando están los niños ya les das un cachiquito nada más de sonrisa y un besito y ya los tenés encima porque son muy cariñosos y son cosas que realmente yo siempre digo no hay dinero en el mundo no hay poder en el mundo que te pueda reemplazar eso y darle tu amor tu cariño y escucharlos de poder escucharlos y de poder si dales una mano dales una mano sí es algo que no que no se compara no no hay nada no hay nada yo hay días que puedo amanecer mal o que estoy o que puedo estar dispuesta y se me representa en la cabeza la imagen de los chicos y ya está eso ya es suficiente como para decir no vamos arriba el ánimo allá arriba y así adelante por eso yo cuando presentaba que te iba a entrevistar decía que había de todo un poco que era también no solamente el atleta sino la persona detrás del atleta y todo lo que puede hacerlo toda la parte solidaria y todo lo que haces que es es incombiable todo lo que haces eso es increíble y pero bueno desde ya todas las fuerzas te mandamos desde acá y todo lo que podamos ayudar contar con nosotros una mano y todos los que como te dije todos los que quieran colaborar después decime cómo tienen que hacer y lo hacemos para que puedan dar una mano aunque sea como siempre decimos aunque sea para ir a estar con los chicos darles un poco también de de una contención también hay muchísimas cosas hay muchas cosas el de poder venir y jugar con ellos el de poder estar un ratito con ellos claro aparte nosotros ahora digamos de que tenemos el asunto del comedor junto con 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 el equipo ya hace más o menos dos años tres años que empezamos a hacer carreras solidarias para para el comedor y bueno gracias a Dios nosotros con la ayuda de todos mis amigos deportistas de muchos corazones solidarios que se suman nosotros podemos salir adelante porque el comedor nuestro digamos no está subvencionado este nosotros no nos entra dinero en absoluto de nada si si es todo la institución es una institución digamos sin fines de lucro entonces el dinero que nosotros podemos recibir son digamos cuando nos traen donaciones o cuando o sea cuando nos todos aportes privados todos aportes privados y si nosotros con el asunto de las carreras hicimos la verdad que hemos hecho muchas cosas y ahora mismo también también tenemos amigos atletas que nos ayudan un montón y bueno hoy estamos con reflexiones repassionando los baños gracias a un matrimonio deportista que nos está ayudando a nuestros padrinos a los dos padrinos nuestros también que nos acompañan estamos haciendo todo el cambio digamos del techo nuestro de que nos hacía falta el asunto del comedor necesitamos ampliaciones y bueno y eso con la ayuda de las carreras se va haciendo también aparte con lo que juntamos las carreras también con eso también poder comprar el gas comprar el gas las garrafas que se nos van muy rápido usamos garrafas digamos de 10 kilos que usamos 4 garrafas en duda muy poquito digamos llegamos a la semana con el asunto de las garrafas entonces todas esas cosas nos ayudan nos ayudan mucho y de luz también eso también estamos pagando mucho mucho de luz nos viene mucho 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 de luz y eso digamos con eso nos vamos ayudando y ahora también se sumó la municipalidad de acá de Filar que también está ayudando con mi padrinos y también tenemos una ONG que hace muchos años de la mano de Pablito Colombo que están a la par nuestra que es Donarte y están ellos siempre dándole una mano siempre ayudando y para nosotros lo más difícil fue la pandemia fue durísimo para nosotros esos dos años de pandemia porque nosotros no paramos nunca de trabajar y ahí estábamos dando de comer a 300 digamos 80 familias y el equipo mío que me acompaña son mi familia y tengo amigos que nos quedamos acá en el comedor digamos esos dos años digamos prácticamente salíamos a llevar a cocinar y a llevar a los barrios la comida para toda esa familia repartir la comida así que fue muy duro porque en un momento habíamos quedado devastecidos y bueno yo había sacado un video en ese momento y al salir digamos de ese video al poquito a la poquita a la hora más o menos empezamos otra vez todos mis amigos del deporte ayudándonos y nos empezamos a levantar otra vez y seguimos llegando de comer y gracias a Dios ahora ya estamos en sí normalizados porque hay mucha gente que pudo volver a trabajar otras no y bueno pero ahora estamos dando de comer a 150 y ahora estamos llevando estamos llevando las cenas a los barrios a los nenes durante la semana y los sábados los traemos a los nenes acá al predio donde ellos vienen a la mañana a media mañana y se van a las 4 y media de la tarde ellos vienen almuerzan hacen actividad con nosotros meriendan y después yo los llevo aparte nosotros los llevamos y los traemos los traen en mi auto hacemos varios viajes y los traemos de los barrios porque son chiquitos que viven alrededor de más o menos a 2 kilómetros y medio 3 kilómetros claro de bastante mira mira que lindo viste todas las cosas que haces y que no lo sabe todo el mundo ahora se va a enterar mucha más gente todavía y sé que mucha más gente también va a ayudar va a ayudar aparte lo más lindo sabés una cosa Roberto que pude lograr lo que soñé como te dije al principio no solamente era poder brindar un plato de comida era poder incentivarlos a ellos que hagan deporte y luego este año que empezamos el campeonato nuestro de atletismo acá en el Arquim pudimos incorporar digamos a los chiquitos más o menos al digamos del 100% pudimos incorporar el 40% de los niños están corriendo están corriendo y ya llevan ya las 6 fechas corriendo y si quisieras vos que los vieras cuando hay los niños de carrera que nosotros los vamos a buscar los entusiasmos que tienen cuando ganan y se llevan el trofeo se llevan la medalla lo feliz que ellos se sienten porque ellos nunca habían vivido esas emociones nunca habían estado y es valorar también el esfuerzo que hacen para ellos es aprender a valorar ese esfuerzo es una forma de aprender es una forma de aprender totalmente aparte ahora este fin de semana tenés una fecha de campeonato si esta es la sexta fecha de campeonato que hay a la mañana hay 8 kilómetros competitivos las pruebas digamos son las categorías son en 5 tanto damas como trabajeros y la premiación es del primero al sexto por categoría y al mediodía a las 12 más o menos ya empiezan las pruebas de los niños y hay pruebas de velocidad y pruebas de medio fondo empieza a partir de los 2 años en adelante a 70 años más en pruebas de velocidad y a las 6 y a las 6 horas más o menos yo quiero ver los de 2 años yo quiero ver los de 2 años corriendo yo te voy a mandar este te voy a mandar este video y fotos para que veas no es algo es algo hermoso yo te digo que yo estoy feliz y agradecida porque en verdad al chiquito nuestro del comedor competir con otros niños y ya con el solo hecho de insertarlos a al deporte y al deporte y algo sí le está aportando al deporte y encima le está aportando otro futuro que hay otro futuro totalmente 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 aparte ver la sonrisa de un niño y ver a los niños cuando te dicen cuando le das algo o cuando le llevas algo y que digan gracias Norma o que amamos Norma ya está ya está ya está es el mejor premio es el mejor trofeo es el mejor el mejor premio que me puede regalar la vida mira mira hermoso hermoso todo lo que haces mil felicitaciones este bueno yo a todo el mundo le pregunto lo mismo yo digo si vos ahora te parás en este momento y vieras para atrás en tu vida vos hubieras pensado que ibas a hacer todo esto que hiciste se te ocurrió alguna vez todo esto o sea con todo lo que pasó en el camino pero haber llegado a hacer todo esto y todo lo que viene porque esto es una parte de la vida mira yo creo que yo creo que que no no yo creo que no pero quizás también por otro lado como te voy a repetir y como te contaba que yo vengo de hija de corazón de hija adoptiva siempre tuve en mi mente en mi cabeza o sea porque yo vengo de una familia digamos mis padres eran humildes y dentro de sus posibilidades o sea el regalo más grande y el tesoro más grande que hicieron mis padres en haberme dado valor en haberme dado mucho amor y este que eso fue lo más hermoso que Dios me regaló en esos papás siempre digamos empecé a trabajar muy chiquita tenía nueve años cuando tenía que ayudar a mis papás y un montón de cosas que siempre yo decía cuando empecé con el atletismo muy chica y cuando iba creciendo siempre decía al día de mañana me gustaría poder tener mi propia escolita de atletismo y poder darle a los chicos muchas cosas y que no pasen muchas cosas que de las que yo también he pasado porque cuando vos sos una persona digamos de bajos recursos sos humilde sos una persona digamos sumisa y cuando te toca entrar a clubes grandes como me ha tocado a mí he pasado muchas cosas ese derecho de piso ¿no? un derecho de piso muchas cosas entonces es como que siempre decía al día de mañana me encantaría poder formar y poder brindar y poder enseñar a todo lo que me regaló la vida a mí en tantos años digamos de trayectoria deportiva que tengo en este hermoso deporte que es el atletismo y bueno la verdad que si hoy vos me preguntás Norma a ver qué te falta hacer yo creo que nada yo creo que lo único que me falta es agradecer a la vida y decirle al señor que gracias por por haberme bendecido en todo en toda etapa de mi vida en toda etapa de mi vida y me bendigo o sea no solamente me bendigo con una familia que tengo que es maravillosa mi esposo mis hijos mis nietos mis nueras mis yernos mis sobrinos me bendigo con una familia preciosa que me acompaña y está la par mía acompañándome en esta cosa hermosa que hacemos lo que es solidario y lo que es deportivo también y creo que cuando la familia te acompaña cuando la familia te contiene cuando la familia está a la par tuya es la cosa más hermosa que te pueda pasar porque no todos tienen las mismas posibilidades así que yo la verdad que me siento bendecida y bendecida por este deporte porque me dio mucho me dio mucho en el sentido digamos de muchos amigos me dio mucha gente muchas familias que he conocido a través del deporte y hoy esos amigos deportistas esa gente que me conoce de tantos años y que me conoce recientemente también la verdad que suma a corazones solidarios en todas las digamos las organizaciones de carrera que hacemos nosotros y eso la verdad que no tiene precio no tiene precio ¿puedo? te aplaudo no no gracias te aplaudo porque tenés un corazón inmenso todo el mundo lo está diciendo en los mensajes que son genial y todo admiración total te ponen muchos así que bueno yo te agradezco por todo todo lo que haces te agradezco por haber estado en esta charla por habernos contado parte de todo lo que haces y saber que en el mundo queda gente que sigue haciendo estas cosas que tiene corazón para seguir dando así que bueno te agradezco después pasame un número que yo lo paso decilo vos a dónde se puede ayudar cómo tienen que hacer para contactarse o sea se pueden contactar digamos a mi facebook o sea yo tengo Norma Miriam Ramos o si no también tenemos la página del comedor que se llama hijo del corazón de Norma Ramos o si no mi número de teléfono yo te lo paso después en privado y bueno yo te agradezco Robertito muchísimo muchísimo esto y bueno y decirte que ojalá que muchas personas mucha mucha gente también se pueda contagiar porque no solamente en el caso mío que tengo acá donde nosotros vivimos que trabajamos para los niños pero sé que hay muchos niños que necesitan ayuda que la pasan mal y uno que está en la calle uno que recorre la calle uno que está este viviendo yo lo vivo en carne propia con cada uno de mis niñitos y con con cada familia porque me involucro mucho en cada problema que pueda llegar a tener un niño ojalá que muchos este también se sumaran a ayudar a gente que lo necesite yo creo que no es necesario ser millonario para poder ayudar no es necesario o sea con mínimas cosas uno puede dar una mano puede ayudar y yo la verdad no soy nadie no tengo nada pero te puedo asegurar que en mi corazón y mi felicidad yo siempre digo el día que yo me vaya de esta tierra este te digo que sé que el día que parta de esta tierra en el corazón de cada niño va a quedar sellado mi nombre y eso no hay dinero dinero ni poder que lo compre lograr así que soy una mujer feliz y agradecida a Dios y a todos a todos a todos genial bueno normal te mando un beso grande gracias de nuevo y nos estamos viendo pronto ya nos vamos a ver seguro que en alguna carrera o por allá nos vamos a ver bueno espero poder verte este fin de semana pero poder verte en la del try que va a ser una carrera muy linda el 4 de septiembre que vamos a hacer la reserva de pilar te voy a pasar toda la información dale pasame la info así la subimos ojalá que me pudieras pudieras venir a participar que vas a ser recibido con los brazos abiertos y bueno gracias gracias por 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 hacerme esta nota y bueno aprovechar el momento para saludar a todos a todos a todos los atletas este a todos mis amigos y a la gente también que realmente este me saluda me escribe muchas cosas lindas digamos por el facebook y bueno y decirte a vos que gracias gracias de corazón gracias a vos gracias a vos nos estamos viendo prontito cuidate saludos a la familia y saludos a todos muchas gracias que yo te bendiga le mando un beso nos vemos chau nos vemos hasta luego chau así pasó la charla con Norma Ramos vieron que les dije que esta sorpresa les iba a gustar y que les iba a llegar al fondo del corazón así que bueno cambiamos un poco el tema si no esto va a terminar llorando no pero son cosas que nos pegan que nos pegan y que nos llegan al corazón así que bueno volviendo al tema más volviendo al tema vamos bueno estamos pronto a las carreras ya les pasé el chivo bueno les pasé la información de los chicos de Equip Running les vuelvo a pasar los de los chicos de Territorio Atlético Maratonista mañana mañana no se lo pierdan de 21 a 22 por AM840 en Radio General Belgrano y también lo pueden ver por este internet en AM840 generalbelgrano.com o sea lo pueden escuchar pero vieron que también las radios las podemos ver o escuchar por internet así que para los que quieran lo pueden hacer por ahí y pasamos a alguna que otra carrerita los datos que tenemos y ya nos vamos vamos cerrando porque ya pienso que se van a querer a comer y me van a tirar con algo a mí entonces antes de eso los libero bueno entonces les decía este sábado tenemos la Maratón Zavala que es el Marcos Paz que son 10, 5 y 1 kilómetros la que recién comentaba Norma en la fecha del Campeonato Atlético del Presidente de Erqui que son 8 kilómetros del Presidente de Erqui y después tenemos 13 de Agosto Carrera en Parque Avellaneda son 4 y 1 kilómetros esto es el capital 14 de Agosto nuestro amigo Daddy Noel organiza en la Reserva Ecológica una juntada para sumar o juntar no venga la palabra juntar juguetes para el Día del Niño así que todos los que quieran recuerden si tienen juguetes si pueden nuevos son en buen estado y de paso participan de la reunión están con otros otros atletas corren un poco tomar algo pero la esencial es dar una mano eso es el 14 también el 14 de Agosto en la ciudad de Frank provincia de Santa Fe se corre Frank corre 15 de Agosto Carrera Somos Quilmes en la localidad de Quilmes también ese día está en Capital Ucrania corre por Argentina son 3,7 kilómetros y 7,5 dos vueltas se hacen Parque Sarmiento yo les paso los datos después búsquenlos en la página que ahí está bien los ¿cómo se llama? los links para inscribirse y todo muchas son de inscribirse en el momento pero yo sé para que después lo tengan 21 de Agosto Maratón Corrientes Chaco 42 kilómetros 21 de Agosto también Media Maratón de Buenos Aires la que estuvimos recién hablando así que ya saben los que están preparándose todo lo mejor pongan pilas que la van a disfrutar es una carrera para disfrutarla vayan a disfrutarlo como decía Norma disfruten disfruten que es lo esencial disfruten bueno 28 de Agosto carrera Baradense 10 kilómetros esto es en Baradero Sabio Corre 28 de Agosto también 6 y 3 kilómetros en el partido de Escobar el 4 de Septiembre Carrera Verde en Capital 15, 7 y 2 kilómetros 15 y 16 de Septiembre Desafío U2 esto es en Capilla del Monte 55, 35 20 y 10 kilómetros 18 de Agosto Maratón de Buenos Aires los 42 después vamos a hablar vamos a ver si conseguimos alguien que estoy pensando que nos hable un poco del maratón un maratonista puntualmente vamos a ver si tenemos suerte 25 de Septiembre Caminata Bon también en Capital en Palermo 25 de Septiembre Maratón La Patamal 3 kilómetros y medio y 7 en Capital 25 de Septiembre Copa Challenger de empleados de comercio 3 kilómetros y 5 y después vienen ya los pasamos a octubre 23 de octubre la de Kim Rangin que les comenté recién que ya está abierta las inscripciones ya para los que quieran sumarse y que tenemos 23 de Agosto Cruce de Salto Grande que este ya es de trail está muy linda lo realiza el amigo Marcelo Flores allá en Salto Grande tienen 4 de Noviembre la media Maratón de Mar del Plata 21 y 10 kilómetros vamos a ver si estamos si Dios quiere en los 10 20 de Noviembre Carreras Ciegas que se hace en el Bolsón son 3 y 8 kilómetros y después 27 de Noviembre 10 kilómetros que son las del Maratón de Buenos Aires los 10 kilómetros son Vicente López después viene bueno tenemos el 31 de Diciembre San Silvestre pero bueno van faltan unas cuantas y todos los días van apareciendo en el medio recién justo nos decía Norma que hay otra más para hacer trail en septiembre así que hay un montón de carreras esto es para que ustedes más o menos vayan anotándose y decir ah mirá hasta esa que puedo correr me queda no sé una hora de casa o lo que sea bueno por lo menos para que ustedes vayan saliendo se vayan preparando la grilla de carreras esta corro esta no esta no sé y lo van teniendo así que bueno esa es la idea puntual como yo siempre les digo en total el deporte es disfrutarlo nos hace bien a la salud y nos hace bien a la mente cuando lo disfrutamos cuando lo padecemos no nos sirve cuando nos obligan a hacer algo que no nos gusta saben que no lo disfrutamos y termina siempre haciendo mal y si hacemos esto de atletismo es para disfrutarlo porque nos gusta porque si no no estaríamos acá la realidad sería eso así que bueno chicos creo que es todo por hoy les pasé todos los avisos que quería último no se olviden mañana de 21 a 22 por AM840 a los chicos de territorio ay ahora me olvidé de vuelta que no tengo notado territorio atlético para turistas todas las dudas para no olvidarme bueno un abrazo muy grande a todos los que se conectaron gracias por todos los mensajes gracias por estar como siempre les digo esto lo hacemos por y para ustedes si no fuera por ustedes yo lo estaría acá bueno a Norma Ramos un abrazo muy grande muchas gracias por la charla estuvo muy buena creo que a todos les gustó creo que supimos muchas cosas más de las que no sabíamos y que nos daba la posibilidad de hacer más cosas no de dar una mano como ella siempre decía hay que dar una mano a veces no es cuestión de Dios sino de voluntad de que dar una mano y ayudar a la noche así que los que podamos siempre tratemos de dar una mano que es lo esencial es la mejor recompensa es sentir que fuiste útil para algo que pudiste ayudar a alguien que lo necesitaba es el mejor premio así que chicos les dejo un abrazo muy grande nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas en un nuevo vivo y acompañemos el último síganos suscríbanse a nuestro canal de youtube para que sigamos creciendo y podamos llegar a más personas sin poder transmitir esta idea esta idea de motivarnos de alentarnos de acompañarnos de hacer que más gente se suma al deporte no por el hecho de que practique tal o cual deporte sino al deporte a la vida más sana que la que nos hace estar un poco mejor que nos saca de los problemas aunque sea por un rato que nos cambia el chip y nos pone mejor entonces tratemos de hacer eso cuídense muy buena semana los que corren este fin de pásenlo lindo disfrútenlo cuídense escuchen a su cuerpo y nos vemos la próxima semana los quiero un abrazo grande chao